Donald Gould era un indigente de 51 años que vivía en Sarasota, Florida, donde pasaba sus días sin pena ni gloria viendo su vida pasar, deambulando por las calles, sobreviviendo como podía. Un día, la música le cambió la vida. Había un piano afuera de un restaurante en las calles de Sarasota. Cuando Donald pasó y observó el piano, que estaba ahí para quien quisiera tocarlo, se animó y se sentó frente a éste. Tímido, empezó a tocar una melodía. Para sorpresa de muchos, el vagabundo tocaba perfectamente el piano. De manera magistral, deleitaba a los peatones que pasaban por el lugar, creando todo un espectáculo, pues como Donald tocaba el piano, movió las fibras más profundas de quienes se encontraban ahí. Es entonces, cuando una mujer graba con su celular el mágico momento en el que el vagabundo tocaba el piano. Rápidamente, el video de Donald se volvió viral. Es de esta forma que una televisora lo contactó para ayudarlo y así televisar su historia, la cual era muy triste. Donald era un ex-marine que perdió a su esposa, y en su tristeza cayó en las adicciones, lo cual provocó que perdiera la custodia de su hijo de 10 años, a quien tenía muchos años sin ver. El hombre perdió todo y quedó en la calle. La vida que había tenido desapareció. Sin esposa ni su hijo, deambulaba por las calles y sobrevivía con migajas de comida. Su historia conmovió a todos, y la televisora lo ayudó. Le compró ropa y mejoró su aspecto. Se hizo una colecta para ayudar al prodigio musical a que recuperara un poco su vida. Donald tuvo la oportunidad de comenzar de nuevo gracias a la música. Consiguió un empleo en un bar de pianista y poco a poco se ha ido recuperando. Tiene la esperanza de poder ver a su hijo, quien se encuentra con una familia adoptiva. La historia del indigente en el piano cautivó a muchos y robó el corazón de miles, quienes observaron en Donald el poder del arte. La música es universal y no distingue entre clases sociales o apariencias. Es una gran manera de sanar el alma. La historia de Donald es sin duda trágica, pero muy interesante. Nos demuestra cómo a pesar de estar en el peor momento de tu vida, puedes salir adelante. Y qué mejor que hayas sido con el poder de la música. Hay tantas personas allá afuera con tantas historias tan interesantes que contar, tanto dolor que llevan dentro y nosotros no tenemos ni idea de ello. Pero amigos, ustedes díganme qué piensan acerca de esta increíble historia de superación, porque me gusta más verlo como una historia en la cual Donald salió totalmente adelante a pesar del dolor que vivió en el pasado. Escriban sus opiniones aquí en la parte de abajo y regálenle una manita arriba para que más gente conozca la historia de Donald. También suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para estar al pendiente de todos los vídeos que se suben diariamente a este tu canal. También te dejo mis redes sociales aquí en la descripción del vídeo. Y sin más, nos vemos mañana. Cuídense mucho y acuérdense que los quiero. Bye. Chau.